La ser que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho en mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Y con un pedazo de vida Un aranjo en su color Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de amor Se escaparon con el viento Después, ¿qué importa? Desde después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que me detiene en el pasado Solo una vez ni en el pasado Que me detiene en el pasado El changingio arboleda Mi vida es el ayer Y a la を Menando en la vida Ya a la victoria